Hola a todos mis amigos bellos de las redes sociales, hoy les quiero dejar un truco sencillo y muy casero para lo que tiene que ver el tema del espolón, el tema del dolor en la planta de los pies, esa sensación de quemón o de cansancio. Bien, utilicen preferiblemente el aceite mineral y van a utilizar el biváporo, entonces les voy a hacer más o menos el proceso para que vean cómo es, las plantas por favor frescas, que más les digo y el video, el video donde se realiza el alimento para dolores lo encuentran acá en mi canal de YouTube. Bueno, aquí voy a hacer una terapia o un tratamiento para lo que es el espolón. Ayayay, ayayay o ayayay? Ayayay. Bueno, van a empezar a sobar o a calentar. ¿Con qué van a calentar, hijita? Van a preparar el alimento que está en mi canal de YouTube. ¿Listo? El alimento para dolores. Ahí está. Van a calentar mucho, luego van a tomar biváporo, hija, y van a aplicar en la parte que duele tanto el espolón. ¿Listo? Van a coger con este puño de la mano, relájate, y vamos a empezar. Muy bien. Relájate. Luego tomamos la palma de la mano, ella debe ir bajando. Aquí hago lo mismo. Recuerden, biváporo. Bueno, luego de haber sobado con el biváporo, toman un poco de aceite, hija. Puede ser mineral, puede ser de naranja, y siguen la terapia. ¿Listo? Luego, van a coger hierbabuena, acá la tengo fresca, con el mismo líquido del alimento que van a preparar, que está en YouTube, van a hacer esto. La van a macerar. Acá tengo mi líquido del alimento preparado, aquí la humedezco, y hago esto. Cuando hagan esta maceración, la ponen acá, en el mismo tratamiento. Puede ser hierbabuena, puede ser mejorana, puede ser desvanecedora. Acá la colocan, cogen un trapo blanco, lo colocan aquí encima, y hacen este movimiento, y la van a dejar ahí, por favor, unos 5, 10 minutos. Este truco es buenísimo para lo que tiene que ver los espolones, o el dolor en la parte, o en el talón del pie. Aquí estamos haciendo el tratamiento en el otro pie. Forramos de la misma manera, y dejamos unos 5, 10 minutos, con este preparado, nuestras piernas. Bueno, este truquito lo pueden realizar día de por medio, cada 3 días. Por favor, recuerden siempre, siempre, siempre leer la descripción completa de los videos en la parte de abajo de los mismos. Dios los bendiga, y gracias por estar ahí. ¿Bajo? Azúcar. ¡Gracias!